Tres razones para elegir al PLA como tu material para impresión 3D. Primero, el precio. Es un plástico muy económico, muy accesible y muy rendidor, sobre todo para impresiones grandes. Por otro lado, tenemos la facilidad de uso. Es un plástico que se puede utilizar prácticamente en cualquier impresora 3D, sin grandes dificultades, no tiene requerimientos técnicos. Cualquier máquina del mercado, que sea de filamento, va a poder imprimir PLA sin ningún tipo de problema. Y en tercer lugar, la terminación superficial y el nivel de detalle que podemos obtener con este plástico, lo cual hace que sea ideal para figuras decorativas.